Mañana viernes, toda la frontera de la República Dominicana, tanto terrestre, marítima como aérea, estará cerrada. Según las informaciones que nosotros ofrecimos al Consejo Nacional de Seguridad y la planificación que se hizo. En tal sentido, el Ministerio de Defensa está preparado ya, tanto el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, estarán preparados para cumplir con esa disposición. De todas maneras, continuamos con las conversaciones con el gobierno haitiano, pero como ustedes saben, el mismo gobierno haitiano, admitido por ellos, tiene problemas de control en su territorio. Y si hay incontrolables allá, serán incontrolables para el gobierno haitiano, pero no serán incontrolables para el gobierno de la República Dominicana. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir con el plan que tenemos. Esperamos que esa insensatez, incluso una construcción totalmente inmediata sin ningún tipo de ingeniería, pero es una provocación que este gobierno no va a aceptar. No va a haber ninguna violencia de este lado. Nosotros estamos preparados para controlarlo. Aquí no va a haber ninguna violencia. Ustedes pueden estar seguros que puede haber algo muy aislado, pero el Ejército y las Fuerzas Armadas en términos generales y la Policía Nacional está preparada. ¿Con qué? Aquí no va a haber ningún problema. Repito, pueden haber hechos aislados, pero no ninguna situación especial. ¿Señor, presenta la tranquilidad y la paz? Totalmente, total garantía. Total garantía. Estamos preparados y tenemos ya varias semanas preparadas, no solamente para esta situación, sino también para cualquier fuerza de paz que vaya a Haití. Nosotros protegernos de nuestro lado. Como ustedes saben, la semana que viene estaré en la ONU y estaremos en contacto con los diferentes países que están preparando esa acción. Y nosotros, como ustedes saben, no vamos a participar, pero sí estaremos aquí preparados para proteger el territorio y la vida humana. Y el cuerpo de provocación. Se hará cerrada tanto tiempo como sea necesario para que esa acción de provocación sea eliminada. Según la planificación que hizo el Consejo Nacional de Seguridad, que participamos el lunes, y el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea y el Ministerio de Defensa están preparados. Las conversaciones continúan, pero recuérdense que el gobierno haitiano tiene una limitada acción contra esa grupo. También, y con esto concluyo, hemos dado instrucciones desde anoche y le está llegando la comunicación hoy al director de Migración. Le estamos también prohibiendo la entrada a nueve provocadores que han estado detrás, haitianos que han estado detrás de esa acción.